¿Qué es lo que tiene enfocado al cubo, no? Sí. No, no, mira. Ah, ¿quieres que también está en la cámara? Bueno, ponte... Párate con papá. Vamos a hacer el cubo. ¿Cantas una canción? Venga, canta, Katy. Venga. Canta una canción. ¿Cómo? Oh, move your hand. Te da gracia. ¿Qué quiere decir? Que te da gracia. ¿Cómo que te da gracia? ¿Que te heríes? ¿Te da...? ¿Qué? Oye, puedes cortar el vídeo, que sale muy mal esto, eh. ¿De verdad? ¿De verdad? Nunca me ha salido tan mal. Es la cámara, es la cámara. Probablemente. Seguramente, vamos. Probablemente no. Madre mía. Nunca me ha salido tan mal, eh. En serio. Estoy perdido. Sí. A ver, ahora... Ahora sí. Espera. ¡Namá! Sí. Me has perdido. Sí, me he perdido. Sí, me he perdido. Cuidado, cuidado, cuidado. Espera. Espera, Katy. Ahí. ¿Quién te necesita? Tengo este estupendo traje. Tengo este estupendo traje. Tengo este estupendo traje. Tengo este estupendo traje. Yo creo que va bien. Sí. Ahora. Tienes 10 segundos. No. 10 segundos para llegar a los 5 minutos. No me lo tengo. ¿De verdad? No. Estoy jugando. No, espera. Tienes 15 minutos. Vale. Queda muy poco, eh. Tienes 15 minutos. Vale. Ya está. Ya ha pasado 15 minutos. Ahí va, ahí va, ahí va. Muy bien. Ahí, ahí, ahí. Queda muy poco. A ver, rojo y azul. Vamos para acá. Ya está terminado, eh. Ahí. Cuántos segundos. Muy bien, muy bien. Ya está. Poco aquí. Ahí va, ahí va, ahí va. Muy bien. Vamos a subir en YouTube. Ya está. ¡Oh! ¡Sí sabe! Muy bien. Toma. No.